Muy buenas tardes, bienvenidos. Arrancamos una nueva semana y hoy la jaula sale de gira por las leñas. Ah, mirá lo que son estos muchos. Mirá lo que es este lugar. Muchísimo frío. Ya llegamos. Pero vale la pena. Llegamos a las leñas. La jaula de la moda es la... Los tirabolas. Toda la moda federal por el país. De norte a sur, de este a oeste. Y hoy en la nieve, producción especial. Cosano no quería esquiar. ¿Lo logrará o no lo logrará? Pero ni loco yo voy a esquiar. Ni loco. Vamos, cosano. Yo no voy a meterme en la nieve. Yo no voy a esquiar. No, 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 no. Y hubo accidentes. Primeras lecciones. Y además un fetejo especial. Estamos nominados una vez más al Martín Fierro de Cable. Femenino barra moda. La jaula de la moda. Bravo. Bienvenidos a la jaula nuevamente nominada. Lo primero. ¡Ah! Lo primero. ¡Ah! ¡Uh! Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos nuevamente nominados. Muchas gracias, Álvaro, por esta nueva nominación. Estamos muy contentos. El 7 de septiembre, ¿no? La entrega. 9, 9 de septiembre. Menos mal que me lo corrigieron porque yo lo tengo que conducir y va a ir el 7 cuando es realmente el 9. Y va a estar solito ahí. Sí, el 9 de septiembre estaremos conduciendo nuevamente el Martín Fierro de Cable con Gabriela Sobrado. Estamos nominados y muy felices, así que muchísimas gracias, Apto. Estábamos todos atentos a lo que pasaba en Flor de la Tarde. ¿Va a ver a la forma roja también? ¿Ustedes? ¿El dúo dinámico? Muy bien, me encanta, me encanta. Bueno, prepárense. Antes de empezar el programa, muchas gracias, Agustino, por vestirme, como siempre, franquicias, arroba, agustino.com.ar. Hoy sí, de pies a cabeza, completamente vestido por Agustino. Muchas gracias, Gustavo Arce. Tengo un poco la peluca hoy. Vengo del gimnasio, está el pelo recién lavado y está medio llovido. Gracias, Aptra. Bueno, rápido. Estuvieron en las leñas. Estuvieron en las leñas. Había un esquiador avanzado y había dos con ganas de aprender. Había uno con ganas de aprender y había otro con ganas de quedarse tomando vino y mirando como los dos se golpeaban. Parece que hubo un avance con las clases y hubo un accidente muy, pero muy grave. Hay alguien que me dijo, estoy todo amorotado. Morotado de Agustino, lo tuvieron que ir a buscar una zanja, una cosa, esta cosa tremenda, tremenda. El trío glamoroso de la nieve. Bienvenidos, los Fabulosos. Mirá, 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 mirá. Me los imagino en el Poma. En pomadas. En pomadas en el Poma. Porque el Poma, mirá, mirá, mirá. El mejor esquiador. Mirá, mirá, mirá. Mirá que es la voz. Los Ángeles de Charlie. Mirá, papita. Mirá lo que es eso. Papita en la joven y Julieta Brandi. Mirá. Mirá lo que es eso. No soy Nicolás. Maravilla. ¿Qué me pasa en la cara? Que estoy como... ¿Vos sabés que estoy chongo ahora? Estás muy chocando. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Con ese tema nos recibían en la pista. Mirá, mirá, mirá. Barra Fossett Mayor. Aquí quiero ser Sabrina. Mirá, mirá. Barra Fossett quiero ser. Yo Sabrina porque era la más inteligente. Mirá lo que son las tres, por Dios. Derrigiendo la nieve. Se va a pasar muy bien porque yo tengo gente a mí. Muy a las leñas. Sí. Qué intimidante, ¿no? Muy intimidante. Pero si acabas así, imagínate. Vos imagínate un valle lleno de esquiadores profesionales y ven llegar esto. Llegamos así. Mirá, le quiero contar a la gente. Eso es una colección, una cápsula de breeder de pieles sintéticas. Exactamente. Que es súper importante. Pero bueno. Bueno. Pero llegamos así. Así por el comienzo. Así bajamos. De verdad. Caminando desde los puertos hasta las leñas. Exacto. Un look. Un look. Éramos modelos. Éramos un look para cada momento. Y decidimos entrar en... Para cada momento. Había un look para cada ocasión. Lo vi cambiándose mucho el look. Pero vos. Sí. ¿Y saben qué decimos? Que toda situación que hagamos era en slow motion. Era todo... Ah, ok. O sea, no está filmado en cámara lenta. No. ¿Qué se movía en la cámara? A ver, háganlo, por favor. Muestren su look a cámara como se... Nominados al Martín Sierra una vez más. Más lento. ¿Y por qué caminas como si tiras en el espacio? Sí, ¿por qué? Cuando hay cámara lenta... Mirá, la nieve. Hay gravedad también. A ver. Háganlo uno. Dos, cuatro juntos, dale. Con el conductor, va. Más módulo. Pero si tiene cámara lenta. A ver, el slow motion. ¿Por qué se adelanta la gordo? ¿Por qué se adelanta? ¿Qué es lo que era? ¿Te gustó? Somos fabulosos. Al llegar al valle, al llegar a la pista, al llegar al lugar donde estaban, al llegar al after ski. El after no te puedo decir. ¿Qué semana estuvieron? Al restaurante, al bar, al balcón, al balcón. Para todo un cambio de ropa. ¿Cómo faltó esto, Sauna? Bueno, porque la indicación era poco equipaje. ¿Poco equipaje? Me imagino. No. Tuvieron que bajar gente para que ustedes suban la balcón. Sí. Nos enamoramos. Vamos a recibirlo a nuestro invitado del día. ¿Ustedes vieron la película Los Fabulosos Baker Boys? Sí. ¿Ustedes son mis fabulosos bala boys? ¡Ay, qué bueno! Vamos a Los Fabulosos Bala Boys. Vamos a recibir a Iván Orduña. Bienvenido, Iván. Gracias, gracias. ¿Cómo andan, chicos? Yo también quería ir a esquiar, ¿eh? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Hablemos más tarde? Se puso a distancia, no sé por qué. No, mirá, mirá. No empieces, no empieces. No, no, sí, porque me siento después. No, que se chocó ahora. Dale, vos se chocó. Bueno, muestralo, dale. Look vestido por bien. Esto es exclusivo de la última colección de Tito. Muy bien. Es un brocato de seda exclusivo de la última colección. Perfecto. Y nada los zapatos. El color muy lindo. Me gustan los zapatos también. Está bien. Me dio, gracias a Tito. Ha ido color berenjena. Sí, bueno, vamos a sentar. Sit down. Sit down. Sit down, fuckers. Ay, ay. Bueno. Ay, me fue el enciático, que me destruí. Yo tuve un problema con los soquetes esta mañana, que estoy con un soquete equivocado. Pero bueno. ¿Qué sé con esa media de luz? Quedaron de la nieve. ¿A alguien te liaron? ¿Alguien de los tres tiene una pierna de otro color? Ay. ¿Qué es ese soquete de luz? Horacio, me levanté equivocado. ¿Quién es el que terminó todo moreteado? Eres que adivine al público. Vamos a ver quién es el más golpeado de los tres. Empecemos con esta cobertura. La jaula en las leñas, las leñas en la jaula. Veamos, por favor. Miren esto. Qué lindo cumplirle el sueño. Ah, dale. Tira las leñas. Bueno, pero si es que no tenía, tira las leñas. Mira, cualquier cosa menos... No, mira. Yo a la nieve no me estuvo. Mira, venga, tiene tensión. Flexiona. Sí. El cariño, agarra. Taca, saca la cola. Pero, pero, pero ni loco yo voy a guiar. Ni loco. Pero, pero, pero ni loco yo voy a guiar. Ni loco. Llegamos. Argentina ensosneado. Ruta 40, te juro que... Ruta 40 de camino. Las leñas. Las leñas. Ay, carabé. No, yo no voy a meterme en la nieve. Yo no voy a guiar. No. Ruta, loco. No, no, no. Entra, entra, entra. Hace muchísimo frío. Ya llegamos. Pero vale la pena. Llegamos a la leña, a la jaula. La moda es la leña. Yo quiero ver la nieve, pero no voy a esquiar. Pero, pero que va a esquiar. Hola, qué pesado. Y este cuerpo... En el hielo. Adiós. Chau, amores. Chau, amores. Chau. Chau, amores. Amores, amores. Los tiragolas son. No. Es como un viaje de estado. No puedo creer. Un regreso a la infancia, escucharme. Pero mirá lo que son los trenes. No, no, no. La ley no es que estaba en fiesta. Bueno. Mirá lo que es el trencito. No, no, no. Solo quiero que tengas esta imagen. Imagínate, ya todos los del piscis, el parador de abajo. Y ya los instructores, porque cuando llegamos el primer día, ellos ya habían terminado su jornada. Ya ellos viendo cómo los festivos que estaban mostrando. En el medio de la nieve. En otra paleta de colores. Ya entregados a la nieve. Ya se notaba por la luz que era tarde. Y te cuento, ya habían los movimientos. Habían cerrado los metros. Contá la pijamada. Contá el que bajó en pijama. Claro, escúchame. ¿Hubo pijamada? Había, no sé lo que había, de todo. Y nosotros elegimos al instructor más canchero, más sexy, que hace Andorra, Las Leñas, Las Leñas Andorra, que es Leo Montesino, que es lo más canchero. Y que logró que yo me suba a los esquíes. ¿Te subiste a los esquíes? Me he subido a los esquíes. Para una cosa es subirse a los esquíes y otra cosa es esquiar. Bueno, no, tanto no me pidas, pero más o menos algo hice. ¿Algo hiciste? Dejame mandarle un saludo enorme a Pablo Occhieto y a Lea Catelliani, que son del resort Las Leñas. Muy bien. O sea, tendrían, de verdad, un príncipe. A cada pedido absurdo que hicimos. A ver, por ejemplo. Había mucho. ¿Qué pediste? Una plancha. Jódenme que pediste una plancha. No, no. Menos mal. Almohada pedí yo. Cambio de almohada. ¿No piste que planche ropa? Cambio de almohada. No se llevaron las toallas. Porque era dura. Porque era para cervical. Yo necesitaba algo más blando. Cambio de almohada. Todo muy fuerte. Mandaste planchar ropa. Sí. Desde, imagínate, para que recuerde, el nombre de Agustín, que es el barman, que casi fue mi acompañante terapéutico, estuvo cerca cada minuto. Y en el lugar, porque yo quería tomar un trago o algo. Bueno, un trago. Siempre disfrutando. ¿Qué dijo el señor? Disfruten el hotel. El hotel es para ustedes. Imagínate. Entonces yo quería tomar algo en tal balcón. Algo en el espalgo. No, peor aún. Sacar los sillones a la terraza. Con el viento calía. Todo un living. Que pesaba molerada. En la terraza. En la terraza. Porque yo decía, esta terraza, era como esto. Esta terraza está desperdiciada. Acá tiene que estar el living para tomar algo. No, y lo peor era cuando se volaba todo. Y ellos lo vinieron. Y te armaron la terraza. Y lo armaron ahí. No, ellos no. Nosotros te lo armamos. Si me hacías cargar esos sillones pesados. Bueno, alguien lo hizo. Ok. Bueno, vamos a ir al momento de la clase de esquí. El inicio de una clase de esquí. Escuelita. Escuelita. Ustedes son escuelitas. ¿No le hicieron cuña? Sí. ¿Todo en la pista de principiantes? Si querés te muestro cómo. Se pegaron un par de palitos. No, para frenar así. ¿No le hicieron así para frenar? Sí, los principiantes frenaban así, claro. Pero no así, así tenía que ser. Ah, no, yo así, así. Ah, por eso no frenaba tanto. Pero si te cruzan los esquíes, te golpean. Te vas para adelante. ¿Podemos? ¿No practican eso? No, no, vas a verme, vas a ver. Como un profesional. Vamos a ver a Los Ángeles de Charly esquiando. Hola, profe. ¿Quién va a venir a esquiar conmigo? ¿Eh? Yo voy a mirar. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Yo no voy a esquiar. No, no sé. ¿Quién es sí? ¿Quién es sí? ¿Quién es sí? No, no, no. Vamos. Yo te voy a hacer caso. Vamos, vamos, vamos. ¿No me llevas? La Jaula Tour acá desde Las Lerias, temporada 2019. Estamos ya listos. Ya listos. A mí me vistieron, me equiparon. Vamos a ver si logro hacer algo. Acá con el profesor a ver si me enseña a esquiar. La postura ya la tengo. ¿Eso sí, no? ¿Eso sí, no? ¿Eso sí? Eran tres alpinos que venían de la guerra. Eran tres alpinos que venían de la guerra. Eran tres alpinos que venían de la guerra. El tía, el tía y el rata, el plan. ¡Farro! ¿Verdad cómo lo llevas? Ay, Dios mío. ¿Así te tuvieran que llevar? No te da vergüenza. María Marta. ¿Así va? Y ahí va, y ahí se va. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Eso es vos! ¡Que no eres traballo! Pero de mosqués, que levantarse. No, imposible levantarse. Y ya está. Y ahí dijiste, me voy, me voy a tomar un trago. No, esto no es para mí. Que no quería esquiar y terminé esquivando. La verdad que bárbaro. Porque ustedes se van a dejar llevar por estas imágenes que son más que locuentes. Yo me caí en algún momento. Tres alumnos, en una hora, ya bajaron Venus. Venus. Sí. Imagínate. Porno, pues. Sí, bueno, un saludo grande para la jaula de las modas, desde acá, de las leñas, el profe Leo. Apunta mi número. Que tengamos... Y látelo, me morí seco. Adiós. 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 Bien. Adiós. Bien. Leo es lo más. En una hora se bajaron una película de Venus, bien. Sí, porque yo respetaba eso. Yo con Leo hubiera dicho más cosas en una hora. No, pero me morí con la caída. Yo no la había visto. Puedo contar. Traicionir al barro. Puedo contarte algo. Muy traicionero. Pero dejame contarte algo. Que yo le dije ahora. En menos de una hora, ya habían aprendido a poner, a calzarse los esquí, que es importante, tener las fijaciones bien. Y subir. Bueno. Es el momento que tengo que decir eso, ¿no? Sí, sí, sí. No es justo. Me gusta. Podemos hacer un gif con eso y repetirlo. No, no. Fuera de pista, vía piedritas. No, no. Y voy a decir por qué. Es muy traicionero el barro cuando se mezcla con el barro. Primero porque durante toda la clase nunca me caí. Es verdad. Bajando la pista tampoco me caí. Y cuando llegó la persona que registraba las imágenes, suelen pasar estas cosas. No más que agarró el barro y nada me detuvo porque era hielo, 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 hielo. No era nieve. Algo te detuvo, la red, gracias a que estaba la red. No, el barro con la nieve, con el hielo, claro, hielo. Tremendo. ¡Ay, me muero, me muero! Y además le dije al profesor a Leo, vas a ver que lo único que van a pasar es este momento. No, no fue lo único. Fue lo que más aprovechamos. Claro. Bueno, dejame contarte que el señor Cosano fue paralelo mucho tiempo. Sacó la cuña. Lo que pasa es que iba a mucha velocidad. A 60 kilómetros por hora. Frenaba, 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 frenaba. Pero tenía un error. Mueve mucho la parte de arriba. Y es muy lanzada. Y le dijo que se movía como Dalisca. Yo me miraba. Como Dalisca. Como Dalisca. Como Dalisca. ¿El look fue cuidadosamente elegido o fue ropa de alquiler? El mío sí. Esa campeona maravillosa de Moncler es Mariano, que no combinaba con la que yo había llevado a la que se la pedí. Porque él tenía opción Moncler 1, Moncler 2, Moncler 3. No, teníamos ropa nuestra. Bueno. Todos teníamos ropa nuestra. El equipo que tenía. Ahí el equipo también hay para... No, también. Pues puedes alquilar. El renta, las tablas eran del renta. Alquilás. Eso era más amoroso. Todos los equipos de los chicos que estaban... Todos eran muy carteres. Digo, todos... Eran todos. Todos. Igual te digo, Horacio, no es justo lo que te hicieron, Fabián. Porque en el único momento que te suelta el profesor, te va a encontrar. Bueno, pero particularmente Horach, las leñas no tiene pisada de turismo. O sea, solamente suben esquiados. Entonces no podían subir las cámaras a donde los chicos estaban esquiando. Ah, ok. Entonces, las imágenes donde están esquiando lindo, que se los ve mejor, es un lugar donde... Conta bien cómo me bajé de la silla. No, hubo un problema. La subida de la silla fue mala, pero no por él, porque se metió una... ¿Viste que cuando vas a subirte al medio, tenés que respetar el día de adelante? Se le metió una por el costado. ¿En serio? Sí, qué bueno, te llevo, mamita. Bueno, todavía queda más material de las leñas, pero ahora nos vamos a... Uy, qué noche la noche, ¿no? Otra que piso el barro y se cayó en la zanja. Qué noche la noche. Mariana Nani se estuvo de invitada en el programa de Susana Jiménez. Por Carolina Herrera. Y de todo lo que dijo, no vamos a hacer ninguna referencia, nos vamos a quedar con la ropa que se ha hecho. ¡Mira la ropa! ¡Anda Nani! ¡Guau! ¡Susú! ¡Qué preciosa! ¡Qué preciosa! Pero, pero... ¡Qué bonita está, mamita, por favor! ¡Ay, qué belleza! ¿Eh? ¿Te gusta mi vestido? ¡Difino! Me encanta y de atrás también. Lástima los micrófonos, pero... Los micrófonos sí nos hacen... Yo acá tengo como una cosa también. Nos hacen más gordos los micrófonos. Pero, ¿qué vamos a hacer? Mariana, llegaste ayer, ¿no? Estaba lindo. Es un lindo color. Rojo en color, rojo en color. Era toda alegría hasta ese momento. Estaba, igual estaba montado medio bajo. Mal calce tenía. Carolina Herrera. Tiene que estar más arriba. Casi, casi. No estaba mal montado. Le quedaba grande. Le quedaba grande. Palabra de honor. Le faltaba... No voy a hablar. Le faltaba un último calce. Le faltaba en ballenado. ¿En ballenado le faltaba? Sí. Estaba. ¿De qué colección es? Es vieja, Carolina Herrera, pero de un tiempo. Igual es un clásico. Ese tipo de vestidos es un clásico en la mayoría de los diseñadores americanos, sobre todo. El vestido drapeado. Atemporales. Sí. A mí, personalmente, el vestido me gustó. A ella, el rojo, le queda increíble. Pero era un vestido que, al no estar hecho a la medida, literalmente se le caía. Ese vestido necesitaba ballenas. Sí, para que le entre el micrófono por dentro. Claro, se le caía. Porque Mariana tiene un tema. Mariana es muy chiquita de cintura. Entonces, si no la encorsetás, pasa lo que pasaba ahí, que se le caía el vestido. Literal, ¿eh? ¿Vamos a puntuar o...? Por favor, dale. Bueno, para mí, por el vestido, por el color, porque ella que realmente está espléndida, va a un 7. ¡Eh! ¡Qué generoso que estuviste, eh! Pero que no está mal. No está mal. No, no, el vestido no. Y aparte, en ella quedaba divino. No. Le falta entalle y le falta llevarlo a la medida. Y resaltar que es una mujer que no se ha tocado la cara. Nada. A ver que no se ha tocado nunca la cara. Y no se maquilla. No se maquilla y a cara natural. ¿Qué dice? ¿Te devolvió los vestidos? Mmm, mmm, mmm. Sí, hablemos de otro tema. Uy. No. No. No, no. No, es más, tiene vestidos... Pero por ahí pues se fue antes. ¿Qué? Tiene vestidos míos rojos que no es por nada, pero le quedan mucho mejor. Le quedan mejor. Conductor, ¿usted puede preguntar en números cuántos vestidos tiene Mariana Anani y el señor Claudio Cozano? ¿Cuántos vestidos tiene la señora Mariana Anani y el Cozano? No sé, pero dejame pensar. Ayer lo dijo usted. A los de Tinelli fácil son 12 y debe tener 30. 30. ¿30? ¿Y cuántos pagó de esos 30? Pará. ¿Cuántos pagó de esos 30? No, 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 no hablemos de otro tema. Tenés que hablar, querido. No, porque yo para cada vez que iba lo de Tinelli, cada presentación que iba a Charlotte... Cuando apareció por primera vez. Claro, yo le hacía un vestido a medida a ella y esos no volvió. No volvió ninguno. Señor conductor, ¿usted puede preguntar cuántos total entre Mariana y Charlotte? Pregúntele. Pero Horacio... No sé por qué, en vez de preguntarte... No, porque quiero que ustedes... ¿Cuántos vestidos además de Charlotte? No, igual. Mirá, así como te digo una cosa, te digo la otra. ¿Los ha usado en Marbella, en todos lados? Fue otra pregunta. ¿Fue otra de París? Bueno, en París también. Fue otra la pregunta. No, los de París tampoco volvieron. Está evitando dar números totales. Bueno, es un vestido, no es un boomerang. Exacto. Muy bien. Gracias, Horacio. Señor Fabián Medina Flores. Me dio más frío que la pista de hielo, que la pista de nieve, porque 30 por lo que sale cada vestido, se hace un numerito. Bueno, el número para su look, que es de lo que voy a hablar, me parece que le veo mucho mejor en maquillaje, me parece que hay que cortar un poco las puntas del pelo, que las veo que están un poco... Qué raro en esta. El strapless está mal montado, 7, pero me encanta, es un lindo vestido, es un lindo color y le queda muy bien a ella, habría que evitar tanto satinado en el pecho, pero está perfecto, me encanta. Iván. A mí me gustó mucho cómo está maquillada, se la ve muy natural el look, se la ve muy bien a ella y lo que no me gustó, el vestido me gustó, no me gustó que, bueno, no lo tenga tan a medida y parece casi que se le cae de la lola. Se le caía, literalmente. Sí. Y después, ¿qué más? Bueno, y el rojo, rojo pasión, se ve que está buscando algún pretendiente o algo, ¿no? Ah, mirá vos. El colorcito. Ella lo dijo. Muy fuerte. ¿Qué dijo ayer? Un 7. Que ella quiere estar libre para poder tener a alguien que la quiera, lo dijo, ¿eh? ¿Dijo eso? Sí. Y se ve que ya salió con todo, ¿viste? ¿Y usted qué tiene para decir? U, ha, su, a, u, a. Con farfán hacemos un lenguaje que tenemos que es su, sa, o, a. Y, uf. Yo lo veía en la nieve, es así que si estaba en la nieve. Mírame, vos no, mirá para adelante y de repente, mírame a mí. Uf. Así, ese, eso lo decía. Otra vez, mirá. Todo el tiempo con cada uno. Porque viste que los chicos llegan a la carrera, se sacan el equipo. Es como que estás más bueno que comer, no sé. Dulce de leche. Dulce de leche, así, así. Uf, cosa, uf, cabal. No, a vos te miro. ¿Fan que decía uf? No, yo te digo a vos. Uf, cabal. Es el nuevo modismo. Estás más lindo que nunca, así le barro, ¿eh? Uf, estás hermoso, el corte de pelo, las piernas están más trabajadas, veo. Están más trabajadas. Estaba trabajado esto, veo que no hay una panza y las tetas las veo como en su lugar. ¿Qué? Están en su lugar. Tengo otro problema. ¿Qué? 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 Así como a ella, si le cae un poco el vestido a mí, las camisas me están tirando un poco de pecho. Sí, me gusta, me gusta, te compro camisas nuevas. Un poco de pecho. Sí, pero me encanta el botón que estás tirando ahí. ¡Ah! Es que me encandilé, terminada. Voy a hablar de la piel. ¿De quién, Iván? La dermatóloga. Volvió a Linsky. La Linsky, bueno. Ella me gusta, tiene una piel, Claudio la conoce personalmente, a mí me ha tocado verla personalmente. Y no se maquilla. No se maquilla. El vestido sí está mal calzado, sí es un estupendo vestido. Mal calzado, como dijo Fabián, el pelo demasiado largo. Pero me parece que tiene algo que es lindo en ella, que es real. Es natural. A pesar de la paz interior. No, es natural. Ocho. Ok. Bueno. Tenemos, volvió Mirta. Qué fuerte. Volvió Mirta. Mirta de sábado, Mirta de domingo. La vamos a enfrentar. A ver quién gana. ¿Ahora? ¿Quién ganar? Sí, Mirta. ¿Con qué altura, con qué altura que vuelve, no? Always Mirta. Miren qué bonito lo que tengo puesto hoy. Es un vestido en chifón de seda natural, en color negro, con broches de strass. Muchas gracias. Miren qué bonito lo que tengo puesto hoy. Es un taller en bucle laminado y blusa de gasa de seda natural, en tono negro. Es de brusasca cook. Muy bonito, ¿eh? Muy bien. Obviamente estaba de duelo de chiqui, estaba de negro. Pero lo que lindo le queda al negro. Lo lindo de todo esto es de la manera que ella enfrenta a su público, como ella, la fuerza del público, la altura que sigue trabajando, que no se queda en su casa. Siempre Mirta. Siempre Mirta. Mirta es un ejemplo para muchas cosas. Para todo. Claramente por esto que está pasando, pero también sigue trabajando y sigue ofreciendo looks maravillosos. Independientemente de por qué los usó, son dos looks muy lindos y el que me quedo absolutamente y es divino. Es el del domingo. Me encanta, me encanta, pero muchísimo. Me encanta. Está allá. El talía. Por lejos. Por lejos. Por lejos. Por lejos. Por lejos. Hasta elegante. Divina. Hasta la elegancia que le da su cuello. Nada. A la chiqui y el negro le queda increíble por su color de piel y por el rubio del cabello. Los dos me encantan, pero rotundamente opto por el del domingo. Pero lo hermosa que estaba, lo hermosa que estaba aparte. Divina. Iván, ¿también coincidís con los chicos? Sí, sin duda, ¿no? Está espléndida y además, bueno, por todo lo que está pasando y lo bien que está ella, se la ve también. Es un ejemplo. Es increíble. Gran cariño desde acá. Gran cariño, enorme. Un beso muy grande, Mirta, para toda la fila. La blusa es la que me gusta. Y la blusa es la que... El otro look. El otro look. Nos quedamos con este... Perdón, una camisa con un cuello plisado, ¿no? Como un volado plisado. Estamos viendo el vestido negro. Ahí. Ese es el que ganó. Muy lindo, muy lindo. Muy bien. Bueno, ustedes pueden pensar que mis compañeros de trabajo se fueron de joda a las leñas. No, mi vida no. Y es así. Todo lo que me quiero decir. Se fueron de joda. Equivocados, conductor. Pero un ratito trabajaron. No, todo el día trabajamos, conductor. Trabajamos. ¿Todo el día trabajaron? De verdad, sí. Bueno, la producción de fotos se fundó a la leña. Con los amigos de Coco. Sí. Cualquiera saca fotos. Dios mío. ¿Por qué? Vamos, bebé. No, se me haría Julia. Buenas las fotos. Epa. Epa. No digas porque empieza a aparecer manos. Esa vez que es. Mirá, mirá lo que soy. Mirá, mirá lo que hago. Robemos sin abrigo de él. Robemos sin abrigo de él. Mirá lo que hago de él. Voy. Guau. Ay, ya se me arrojó. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Decién empezamos a salir y me haces esto, bebé. Les costó a las chicas entender nuestro código de Trabasco Ahí estamos viendo también la producción de fotos Son vestidos tuyos, ¿no Claudio? Sí, llevé tres vestidos de alta costura Usaban los esquiadores en el medio Sí, es que estábamos ahí, frente a donde Sí, los usamos, vas a ver que hay fotos con los esquiadores La verdad que es un placer trabajar en la nieve Y me pareció re canchero que eso fue idea de los chicos De ponerles borcegos Sobre la nieve no daba taco alto, ¿entendés? Entonces vestidos de alta costura con borcegos que los tenía Que los tenía canchero Sí, divinas, modelos de San Rafael, ¿no? De Mendoza Capital De Mendoza Capital Dejame agradecer a la agencia Laure, a Evelyn que es su dueña Y Sardí Y a las modelos Flor Pérez y Sofía Salcedo Estaban chicas, estaban chichas Estaban contentas porque bueno Se pueden poner los vestidos de Claudio Se encontraron con los fabulosos de la moda Pero aparte no sentían ni el frío Así a 14 grados Y aparece Mariano que la empuja En plena afuera ¿Y el fotógrafo de dónde era? Ah, eso él sabe Libertador 35 Porque veo que lo acosaste también No, no, no La palabra acoso no está bien ubicada Yo estaba siendo compañero Y solo con los fotógrafos Le estaban diciendo el aguante Con veliera, con turismo Con machadito Le hago una cita india Y masajeo Porque eso que nos inspira más Porque el frío Ah, porque trabajar en la nieve es muy difícil La contractura Los que hemos hecho nieve con modelos Sabemos lo difícil que es laburar en la nieve ¿A vos tocó como modelo o no? Hace la nieve ¿Nunca tocó? No, no, no Por los que a los hombres nos llevan a la nieve Hacer fotos Y además la buena onda Que tenían todos los que paraban Y por eso Ahí era el momento de detención A las chicas disfrutaban con la nieve Estaba media desnuda la modelo Fue el punto más concurrido de la tarde Y yo aprovechaba para decirle Bueno, más tarde me van a ver a mí En el balcón ¿Y vos también hiciste fotos con la ropa de Cocot? Sí, pero lo hice en el cuarto Tenía un balcón hacia la montaña Entonces miraba arriba No, arriba Iba subiendo por tandas Te juro No, no Me porté bien en el viaje Dale, loco No, me porté Estoy de novia ¿Sabes que me enamoré? ¿Te enamoraste? Sí ¿De quién? ¿Cuánto te dura el amor? Ay, sí Algo raro Sí, hay imágenes robadas Algo raro pasó Sí, es verdad Sí Después hablamos No me hagas con el viaje anterior Un problema Para, para El viaje anterior Escuchá Corrientes 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 No, y ahora no te puedo explicar No, nano Y con la productora Nano, estoy como loco con tu mujer Solo, perdón A mí no me parece Tengo fotos robadas subiendo al avión Me parece peor que la otra persona Bueno Por favor Vamos a decir qué ahora Que presenta Sky Cream La coloración de alto rendimiento Rinde 150 gramos Con fórmula enriquecida Con aceite de chía Que es una fuente natural De belleza y color Con total cobertura de canas Este equipo Posee fascinantes gamas De tonos marrones Para harina y iluminados Que son la tendencia De esta temporada Sky Cream Equilibrio perfecto De nutrición y color Para un pelo suave y saludable Por mucho más tiempo Key Color Clásica Master Collection Tonalidades luminosas Color intenso Total cobertura de canas Ahora con doble tratamiento Mayor nutrición Con la lonina y aceite de argán Key Color Clásica Master Collection De Silkei Mundial Amalia Granata Estuvo invitada Día sábado Día sábado Día sábado Bendita tú eres Entre todas las mujeres Sacando a la conductora reina Era la única invitada ¿Invitada? Como política Bueno, no... Sí, por supuesto Sí, claro Ahora es política Y ella ha dejado Me parece la televisión Ahora está solamente Radio En Mitre Los fines de semana Con Janina de Torre Y con Marcelo Polino Vamos a ver el look Dedicado a la jaula Tenés que mostrar la ropa Amalia Sí, ahora ¿Me paro? Sergio, desde acá Querido Sí, ahora, ahora Sí, sí, sí Ayúdenla, Sergio Porque esas sillas son pesadas No estoy tan flaquita Como siempre Pero bueno No, los zapatos son míos Son míos Pero bueno El vestido es de Vero Far Verónica Far ¿De quién es tu vestido? De Verónica Far Qué bonito es Precioso Qué lindo color Me encanta Azul Esto es para la jaula De la moda Sí Que no me critiques Bueno, la aplaudimos Porque está Buah ¿Por qué nos condicionás, Amalia? ¿Cómo que no me critiquen? Hay críticas positivas Y hay críticas negativas Esta es constructiva Una crítica no siempre es negativa Y la queremos, Amalia Yo trabajé con Amalia Obvio Vino Y cada vez que estuvo muy bien Siempre lo celebré Me gusta el peinado Creo que el pelo está un poco largo El maquillaje está correcto Las sandalias son incorrectas Ella ya sabe que esas sandalias Y lo sabe muy bien Ni a ella le gustan Ni le gustan a ella Debe haber alguna razón por la que terminó usando El vestido es un lindo vestido Pero creo que así como impusimos la situación de uso No era el vestido indicado para mí Es un buen vestido Ella tiene una buena figura Pero no había match Para mí Uy, qué flor No hay Santa Fe No vayas a Santa Fe ¿Tenemos fecha? Hay fecha Santa Fe Hay fecha Santa Fe Por favor que no nos coge la fecha Salgo por pista Si es lo que mejor hago últimamente Claro Que no Ah, Cristina Ah Eh, Iván A mí No me gustó Lo que menos me gustó Es el color No sé Lo hubiese preferido Con un color más oscuro Y La bajada No sé De la espalda tampoco Me cierra Como que no le hace lucir la espalda Y si te lo ponés no te cierra la espalda vos Ese seguro que no A mí no Ese no te va a hacer Él tiene Yo le pongo un 6 Un 6 Después El pelo está bien Parece bien Makeup y eso está bien Ok Pero el vestido no Como un vestido más para una boda ¿No? Para una cosa más noche Tal vez no le queda lindo a ella El vestido no es feo Pero creo que no le queda lindo a ella Pero por qué no le queda bien a ella El color le queda bien Primero le queda grande Le queda grande el vestido Está grande el vestido Es eso, le queda grande Sobre todo lo das por debajo del busto Notas que el vestido le queda grande Porque ella dijo que por ahí no estaba Ella está linda Ella está linda Es una mujer hermosa Está en una silueta impecable Como dijo Fabián El pelo está lindo, peinado Maquillado, está bien Sandalias Como dijo también Fabián Son ni a ella le gustan No, es que no le gustan a ella Ella tiene zapatos y carteras Hermosísimos Y creo que por eso Es que me estoy ensañando Y digo no No, no Amalia No, no Amalia Bueno, mal que ella ahí No Amalia Pero no Amalia No Amalia porque me da bronca Porque ella no compraría hoy No te de bronca Estos zapatos No te de bronca No compras esos zapatos ¿Te equivoco? ¿Te equivoco? A ver El color me encanta Es un color de tendencia El azul bien francia El género es hermoso Pues un género laminado Es lindo vestido El vestido es lindo Pero no lo veo en Amalia Yo no sé si Amalia Es de un vestido tan cerrado Tan bajo Y manga larga Me parece Es la nueva Amalia Claro Ah, es la Amalia política Es la Amalia política Pero le queda grande el vestido también Y para un almuerzo Sentada al lado de la Hacienda Escuchamos una cosa Claro, está bien Entonces es peor Pero peor Tendría que ser un taller de última No, la verdad que no lo veo El vestido por si solo me gusta En Amalia Y que yo la conozco Y la he vestido No me cierra Pero bueno Y fíjate que el largo de la falda Está muy pegado A la tobillera del zapato No me sale el nombre de Pulsera A la pulsera A la pasera No tiene mucho tramo Ella tiene piernas largas No se la favorecen ahí Bueno, no le gustó entonces Amalita Ella nos gustó Como se la veía De cara hermosa Si no sale a matar Y ganó Pero por lejos Muy bien le fue Le ha ido muy bien Tuve una buena elección Tuve una buena elección Para vender muy bien Para vender muy bien Sus alhajas antiguas Relojes de marca Brillantes y oro Ricciardi Ricciardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta Definitivamente Ricciardi Es de mi confianza Muchas gracias Mirta Muchas gracias Mirta Bueno, hace un rato Durante la tarde En el programa de Flor De Flor de Tarde Dieron a conocer Los nominados De los Martín Fierro Y estamos nominados ¡Bravo! 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 Son unos genios ¿Qué sabios que son? La verdad Se le puede decir conductor Sí, obviamente Que esta entrega O sea, va a conducir Yo voy a conducir La entrega Junto a Gabriela Sobrado Nuevamente ¿Qué se va a poner? ¿Ha decidido? No, me tengo que juntar Con la gente de Agustino Esta semana Perfecto No más probable Que use un smoking negro ¿Es verdad que es un smoking rosa? No, no Te han mentido Dale por hecho que no No, no creo No, hay un rumor Fuera Un smoking negro O un traje negro O negro ¿Va moño o va corbata? Moño creo que va Hay un run run De traje blanco Sí Un run run No te quedaría Un run run de paillet Nosotros ya estamos La única forma De que yo me vista Con un traje blanco Es que alguna marca De heladeras Pague un esponsoreo Y me pongan Al lado de la heladera Y digan Esa heladera Es Esca Bueno, bueno, bueno Entonces es posible No digan nunca No, mi amor Si estás Uf, tremendo Bueno, podemos ver El momento en el que Nos enterábamos Que estábamos No, mi amor Femenino barra moda La jaula de la moda Nuestros compañeros Felicitaciones Así es Los chicos Horacio Cava Ellos van para el de platino Estos van tal cual Para el de diamante Ya tienen todo Pero ¿Por qué ganaron El año pasado? El de oro era Chicos, yo Vamos por el brillante Chicos, conduce Horacio Cava Y lo secundan Nuestros compañeros Fabián Medina Flores Mariano Caprarola Me gusta el tono Me gusta el tono De daño Somos como tu guardia del march Me secundan Estamos pensando ya en Luquete Vamos ahí, prepárate ¿A quién vestís? O sea, no No, no tengo tiempo Para vestir este ánimo No, no tengo tiempo Por favor No, no tengo tiempo Una pequeña pausa Van a elegir lo mejor Del fin de semana Sí Ah, sí me gusta Me gusta Ok Muy bien Antes vamos a presentar La colección Otoño-Invierno De Gravania Mis días son intensos Pero nunca iguales Y eso me encanta Vivo cada momento Sin dejar de estar atenta A todo Ser espontánea Me hace sentir libre Pero para eso Tengo que estar preparada Para todo tipo de ocasión Porque elegir Nos hace bien Graván No lo tenían en cuenta Muy buena gastronomía La de las leñas Por lo que estuve averiguando Tengo amigos Es un chef Un chef con dos estrellas A nivel internacional Un amigo A Beto Pironti Que estaba en la leña Que me dijo Que no hubo un solo plato Del menú Que ustedes no hayan probado Todo Probamos todo Es verdad Lo peor era Todo lo que proponía Emiliano Damm Que es el chef Que es increíble Trabajó en París Y vivió en París Mucho tiempo Tiene dos estrellas Michelin Y esas se las traen Porque son sus cocardas Entonces ahora están Dentro del hotel resort A mí me traían algo Y me lo llevaba a la boca Y todo lo que él Podía haber traído Lo hubiera Porque es atlético Buen cuerpo Buena cara Buenas manos Deportista Alto Boca Ojos Piernas Pero lo que no tenía Creo que no tuvieron en cuenta Fue la barra Los chicos dejaron todo En la leña Tengo una situación Por lo que están contando Que se trajeron Un montón de cosas De las leñas Además de dejar todo Es más lo que se trajeron Puesto Que lo que dejaron Que no venga Toda la gente Que le dijimos Cuando pases por Buenos Aires Tomemos algo Porque no me va a dar los días Ah te hicimos Te hicimos looks De la nieve Te hicimos looks De la nieve Vamos a ver los looks De la nieve Antes Antes hay un montón De descuentos increíbles De mis queridos amigos De Vanlon Aprovechá para llevarte Lo más lindo de primavera Verano Que ya está en este momento En el local Atención mayoristas Y emprendedores Y todo aquel Que quiera tener productos Agosto Apurate que termina agosto Agosto es el mes de Vanlon Ingresá Vanlon.com.ar O pasá por la calle Paso 430 Llévate Todos Saludos a Marcelo Katz Y a todo el equipo De Vanlon Looks Había looks Sí Más positivos Que negativos Pero viste Como la gente Se brindaba Psicopano Para la jaula De la moda Aparte había papás Que querían que mostrar En el look Sus hijos Porque los veían Tan cacheros Las familias Esquiadoras Se las veían Muy lindas a todos Hay looks divertidos A mí me gustan los go Algunas cosas Que hay con respecto A ver A ver A ver Cómo estaba la cosa Con respecto al Fallonismo En la nieve Últimas horas En la leña Pero antes Tenemos una misión Por supuesto Tenemos dos looks Como se viste la gente Hay muchas ondas Los calderos Yo creo que hay Más Mejores vestidos Hay de todo Y creo que más vestidos No hay No No Temporada 2019 La novedad Es lo que vimos De los que guían Con el zinc Pero que es para Es un chingo Que es para la nieve Tendencia a brasileros Ellos tienen Los que Ahí está 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 Una mezcla Mezcla de diferentes Estampas Un escocés Un pantalón Medio camuflado Así tipo animal print Muy canchero Cortó con los guantes todos los colores para que en la nieve brille Yo apuesto al clásico, a la versión clásica total Elecciona este look Negro, clásico, nunca pasa de moda Vos tenés pinta de canchera como experto Tenía buenas gafas, agregaría buenas figuras, pero está rico Igual es quien es el que gana todo Mira Bautista Bautista, saludemos y mostrá tu look Mirá lo que es la parca esta Obviamente marcando cintura Entallada hasta para la nieve Un buen pantalón que hay que tenerlo siempre El labial, observar, los marco Me encanta el amero blanco y negro, una piel sintética Una buena térmica Y a ver qué opinan Muy bien, muy bien No, pero vos sabés que lo lindo es que la gente se entusiasmaba Preguntábamos y... Sí, 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 sí Para la jaula Hicimos muchos looks En cuanto hicimos un par Después ahí Me salieron todos que querían mostrar sus looks Y yo contento, porque nos vemos lindo Está muy bien editado el material, Mel Un aplauso Hermoso, hermoso No, hay dos tendencias, estamos viendo la tendencia de los esquiadores Y la tendencia de los que hacían snowboard Que son dos estéticas distintas Cambian los pantalones, cambian las camperas Cambian rotundamente, sí, sí, sí Yo creo que como hay tanto empeño en saber elegir qué tabla es, todos los esquís Los guantes, ahí no es que cualquier cosa da igual Me parece que la moda hoy se ve más en los que hacen tabla No, ahí ves un poco más guasas Ves más guasas Ves más guasas Tengan en cuenta que siendo la nieve ante cualquier emergencia Tiene que estar fácilmente identificable Por eso se usan tanto... Claro, los neones y todo eso Tan pero tan llamativos Así que bueno Bueno, la pasaron bien, veo Muy bien la pasamos Volvieron contentos Gracias nuevamente al Complejo de las Leñas Resort Bueno, nosotros vamos con nuestros amigos de Topitos Kids Que es ropa para niños de 1 a 12 años Y está presentando su nueva campaña Donde vas a poder encontrar los mejores diseños, precio y calidad Topitos Kids es venta mayorista Los puedes encontrar en Bogotá 2992 Esto es en la zona de Flores, aquí en la ciudad de Buenos Aires Y en redes sociales los buscas como Topitos Kids Los encontras en Facebook y en Instagram Acordate, Topitos Kids Marca la diferencia En el próximo bloque, lo mejor del fin de semana Carrusel y elección A ver quién ha ganado ¿Puedo adelantar uno ya? No ¿Qué parte de en el próximo bloque no entendiste? Claro, que en el próximo bloque vamos a ver los mejores looks como el de Mirta Legranch Ay, no, no tenía que decir nada, perdón Y yo ahora en el corte, Horacio, en el corte te voy a mostrar, tengo fotos comprometedoras de cómo se enamoró Epa Sí, sí, tengo fotos acá en el teléfono Me está pasando algo con ella, pero ella tiene una familia Pero es muy fuerte Uy, qué problema es No, pero escúchame, mirá esto De verdad, o sea, es algo, no sé qué me está pasando Subiendo al avión, nos dejaron solos Ah, bueno Y pará, mirá la otra foto Señoras, señores, el alcoholismo es una enfermedad En el vuelo En el vuelo En el vuelo Mirá 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 la otra foto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios mío, madre Tiene una criatura ¿Qué está haciendo pasaje? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Mariano, Mariano, vení, Mariano, vení Mariano No, vení, vení, vení Uy, lo que pasa en las leñas, quedan las leñas Y al viento Soy bravo, te juro Mi mamá ¿Vos no sabés lo contenta de esta mamá? ¿En serio? Claro Porque aparte de un tiro ya hasta hija tengo Claro Hasta tengo una chiquita y casa en el country Y criada y bien educada Y bien educada Y bien educada la chiquita que se banca todo Yo creo que me conviene más ver el verde, morito Y le trajo nieve, nieve derretido No, estoy pasando las fotos y me encuentro con una antisa que dice Policía entra a la fiesta gay por quejas de ruido y lo confunden con stripper Tengo miedo de seguir pasando Seguí, seguí, seguí Buenino Nos podemos ir a una pausa y decir algo Eso bruto de Whatsapp Se viene el momento de elegir lo mejor de este fin de semana Es verdad ¿Usted está haciendo teatro señor Iván? Sí ¿A dónde? Así que los invito a todos los viernes 23.30 Teatro de Buenos Aires La obra es 5gays.com Uy, allá vamos 1, 2... Les viene bien Ya tenemos una obra Se van a reír un rato, es una comedia ¿Qué te pasa loco? ¿En qué viene bien? ¿Por qué? ¿En qué teatro está? A todos 5gays.com Es el Teatro de Buenos Aires ¿Dónde queda? No te lo dice Es el nombre de la obra ¿Qué cosa? Está mi pareja en el piso Es el nombre de la obra No, la obra que hace se llama 5gays.com Bueno, 2, 3, 4, 5 Aparte sería 4 Porque vos ahora estás tan enamorado de la dama rubia ¿Vos no sos más? Cambia el cartel Cambia el cartel Venite que vas a conocer otro mundo Claro Te convertimos Y yo, los dos, sin nada que ocultar Y tú, y yo, lanzamos el amor Y tú, y yo... I love you Qué temón Un mensaje de corazón, por favor Sí, importante Por eso, se lo voy a dar Tiene que ver con Peluca CM que cuida tu imagen Cortinas de cabello natural Colas y accesorios para la estética capilar Pelucas para tratamientos oncológicos Apliques y pelucas para alopecias Peluca CM, 35 años cuidando la imagen de la mujer Importante la dirección Estaba un poco distraído Tucumán, pues la veo a mi mujer ando a vuelta 21, 25 de la calle Tucumán Ciudad de Buenos Aires Su teléfono es 4953-6343 O www.pelucacm.com Muy bien, muy bien Bueno, con el método Es que se prepara teatralmente Para ver un actor Claro, un actor No te hago chivo Te tengo a vos que no te equivocases ni uno No tengo el actor, yo tengo que nada No estoy creciendo Te propongo venir de reemplazo Por ejemplo, nosotros borrachos No nos daríamos un beso ¿Entendés lo que te quiero decir? No, es verdad ¿Entendés lo que te digo? No nos manoseamos Vos y yo No, yo te hago Vos y yo Nosotros borrachos No, no, no Ni así nos damos un beso No, no, no Pensá todo lo demás ¿Qué está contando? ¿Qué está contando? Esta semana vinculada a la moda La chiqui En su edición de sábado Susana ¡Susana! Tuli Feliz zapatos La Azul Mangas volátiles Sí, muy lindo La Amalia La Amalia La Mirta La Azul No Amalia en el programa de Mirta No, no, no No muy convencido a mis compañeros ¿Qué sería de qué viene? La Martina Muchas flores, muchas flores Muchas flores, muchas flores ¿Para quién? La Guzmán La Martina La Martina La Martina Ay, qué largo son esos pantalones ¿De quién son? La Ginás La Ginás La Veros La Ginás La Lizy La Lizy Estaba linda Lizy La Lizy, mirá con sastrería la Lizy Muy bien Lizy El color le queda bien a parte Le queda bien el colorado Tiene que cambiar los zapatos Tiene que cambiar los zapatos Tiene que cambiar los zapatos Los zapatos ¿Les tiene que dar un descanso? Sí La Show La Show La Vanesa Ahí está Pia Con su look de infama recargado Es Eugenia ahí Cuando sale de noche La Dumas La Dumas La Dumas Ese vestido lo vimos ya, ¿no? Ese vestido a fotocopla Ya hay que hacer el 1, 2, 3, 4, 5, eh Ese es el de la Brensio El de la Brensio Fabulosa Y alegraza Hermosa Qué linda que estaba Uf La Salazar Uf Camina que se mojó Luciana tragantaba en la casa Emoji 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 Una caminata a Luján No seas así, che El señor López La López La López La López La López La López López. ¿Linda camisa? Sí, tiene buena onda. ¡Ay, Lidio! Qué linda que está maquillando ese subio. Está divino. Todo está lindo. ¿En serio? No es broma, sí. Está divina. Está lindo. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Lo mejor de fin de semana. Ay, me gustaría que giremos mientras... Como la mesa de Sábado Busta, ¿verdad? Sí. ¡Ay, qué bueno! Es porque es muy económica y sobre todo muy rendidora. Sí, sí. Escúchame, que agujere. Es súper económico y es algo bueno. Es el uso que le vamos a dar. Le ponemos un problema. Vamos a ser girando. Sobre todo en nuestra espalda, Fabián. Las estrellas se asoman fácilmente, así que siempre es Mirta, siempre es Mirta, siempre es Mirta, siempre es Mirta. Pero mi look elegido y me gusta porque veo viendo transitar... Ahí está Mirta. Está todos de acuerdo, ¿no? Que Mirta es la que es... Mirta, fabuloso. Por unanimidad. Bueno, Mirta por unanimidad, entonces. Pero mi estrella elegida es Jessica Sirio, con ese look, porque vengo viendo el maquillaje, el peinado, incluso hasta el look que tenía ayer jugando. No, estaba lindo. Estaba lindo. Me encanta. Qué porrazo se pegó. Me gusta ese vestido. Qué piña se pegaron, eh. Qué piña se pegó. Qué divertido es cuando se caen todos los demás. Pero no me asimilas, eh. Pero no me asimilas, eh. Estábamos muy tentados todos en casa. Ahora, qué rara la estrella de Fabián. Una estrella de siete puntas. Esta es ya rara, de forma. Casi un meteorito. Señor Orduñe, por favor. A mí, bueno, me gustó el de Martina Guzmán. También me ha gustado el de Jessica y obviamente el de Mirta, pero todavía votaron. ¿Para qué la votó esta Martina Guzmán? Porque le gustó. Dejálo que vote, tranquilo. Le gustó tal voto. Eso es de Vero Lozano en su colección, de la anterior colección. A ver, si bien por unanimidad fue la chiqui de domingo, yo vuelvo a repetir, la chiqui de sábado, porque la verdad que da lecciones de elegancia, esté o no esté vestida por mí. Así que aplaudo a los diseñadores porque la dejan divina. Es generoso. ¿Y vos qué vas a votar? La reina número uno, por una... En satería, en anunidad. Y la reina número dos, la señora... Ah, ¿dónde? ¿Los zapatos? Me gustaron, empiezo desde abajo para arriba. Las zapatos, la media que es tendencia, el vestido, las mangas no me mataron. ¿Qué decía? Tan fabulosos, dice tan fabulosos. Tan fabulosos. Ah, tan fabulosos. Para los fabulosos. Bueno, perfecto. Bueno, terminamos aquí entonces. Ay, me pida el nojo. Chau, 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 chau. Gracias, Iván, por habernos acompañado. Mariano, Claudio. Gracias, Aftra. Gracias, Aftra, por supuesto. Sabios. Sabios, muy sabios. A nuestro humilde entender, la mejor decisión era nominarnos a nosotros. Qué bueno. Que lo pasen lindo. Nos vemos mañana. Adiós. Música 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 ¡Suscríbete al canal!